No va a poder soportar ninguna situación de abandono, de rechazo de cualquier persona. ¿Qué hay en esa conducta? ¿Qué cosas podemos encontrar? Ojalá nos explique, como lo hace siempre la doctora Cueva. Qué gusto saludarla, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Manuel, gracias por la invitación. Gracias por responder. Escuchándote, no, aquí, escuchándote, sí, pues hay mucho detrás de un no. Sin embargo, en este caso ha ocurrido en lo que mencionas con el alumno de la Universidad de Lima. Todavía está investigando, bajó la hipótesis, bajó la hipótesis que mencionas de la resistencia a un no. Que claro, que cualquier persona quizás podría decir, pero qué terrible. O sea, no porque me digan un no, yo voy a matar o yo voy a intentar matarme, yo voy a intentar golpear. Claro, pero lo que pasa en la mente, o sea, la estructura de creencias de una persona que se resiste a ese no, tiene otro matiz. Y cual, muchas veces son adultos, hombres y mujeres, ojo, que en su historia, en su crianza, en su infancia, han experimentado una sensación de abandono. O sea, abandono físico, emocional, de parte de uno de sus padres, madre o padre, ¿no? Por ejemplo, el común denominador en la sociedad nuestra es que el papá de repente se va, desaparece y no se hace cargo emocionalmente del hijo, ¿no? Económicamente quizás sí, por una obligación legal. Pero no hay esa tensión a un menor. Entonces, este niño o esta niña, de repente, en una personalidad justamente más sensible, más emotiva, experimenta esta desaparición del padre como una especie de no me quiere, me abandona, no le importo, no soy importante para él. Entonces, es tan terrible que un niño viva eso, que no lo puede verbalizar, que en su etapa adulta o adolescente, no va a poder soportar ninguna situación de abandono, de rechazo de cualquier persona, y más aún si se le aparece, porque va a volver a sentir lo mismo. O sea, estamos hablando ahí de una carencia impresionante, ¿no? O sea, si me dejas, yo me mato. O si me dejas, yo te mato. Y en el fondo lo que hay es que una incapacidad a aceptar quedarse solo. O sea, es una cosa que terrorifica, una cosa dramática. Dos cosas. Le empuja... Dos cosas. Ajá, dígame. Manuel, perdón que te corte. Dos cosas. No solamente el temor a quedarse solo o sola, sino la terrible sensación que deja el abandono, la sensación de abandono. O sea, se vuelve más fuerte, es más detonante, digamos, el impacto emocional, porque son dos sensaciones terribles. Ahora, eso no debe ser consciente, ¿no? O sea, eso me imagino que ocurre en ese plano entre lo inconsciente y lo subconsciente, pero es como un empujarte a ese momento de una soledad impresionante cuando tenías tres años, cuatro años, cinco años, que te da terror. Exactamente. Y sumado a esa soledad, como te repito, es la sensación de abandono. Entonces, estar en soledad, ok, me puede afectar, pero lo puedo manejar. Pero esa soledad le sumo que estoy solo o sola porque me han abandonado, ¿no? Y ese abandono representa el no me quiere, no soy importante, no soy valioso. Entonces, es más detonante emocionalmente hablando. Ahora, en el tú me decas y yo te mato, para hablar de lo que ha ocurrido en Arequipa, tres días, tres feminicidios, lo que incrementa. Mire, en Arequipa es impresionante, en Arequipa estamos hablando de 15 feminicidios en lo que va el año. Y en el Perú probablemente estemos ya casi rozando los 120, si sumo estos tres últimos, de estos tres últimos días. En el me decas te mato, además de eso, debe haber alguna otra cosa que está vinculado al machismo, al asunto del soy hombre, al tema de qué otras cosas se deben sumar en este asunto de no permitir y no aceptar ese no. Exacto. El machismo es un indicador también que toma mucho protagonismo en estas decisiones, pero sumado a soledad, estábamos hablando, sumado al abandono que estábamos hablando, también le sumamos el rechazo. Entonces, el rechazo con el machismo también es un detonante importante. ¿Por qué? Porque obviamente el machismo no permite que ninguna persona lo rechace, y menos si es una figura femenina. No puede ser, tú no me puedes rechazar. ¿Por qué? Porque a veces los seres humanos viven comparándose con la otra persona. Por eso viene la celotíclica, que son los celos enfermizos. La persona que tiene los celos enfermizos se va comparando constantemente porque tiene el temor al abandono y tiene el temor al rechazo de parte de su pareja. Piensa que alguien mejor va a aparecer y su pareja lo va a abandonar. Y definitivamente detrás hay una historia de carencias. Y el factor social, como, digamos, si usted ha dado aquí una pista, que es este asunto de lo que puede pasar o lo que puede pensar la gente o las comparaciones que ya se hacen. Pero lo otro, el asunto de cómo vemos a un hombre, entre comillas, abandonado. Cómo entre nosotros los hombres, haciendo gala de nuestro machismo, parece una cosa no de fracaso, sino hasta de burla, que tu pareja con la que has estado al cabo de un mes, dos meses o tres meses, o cuatro o cinco, esté con otro, ¿no? Y dice, wow, ¿ese factor cómo influye o de qué manera influye para tener conductas de este tipo? Claro, estamos hablando, lo que tú has mencionado, Manuel, es la humillación. O sea, para ser humano en general, pero más aún para el hombre, es bien delicado y es vulnerable el hecho de sentirse humillado. Humillado y peor aún, frente a los demás, ¿no? Ser el elemento de humillación es terrible. Y más aún cuando hay costa valoración personal, baja autoestima, estas carencias que te dije, temor de la soledad, el rechazo. ¿Te acuerdas el caso, Manuel, de esta señorita que fue asesinada, que participó en un programa, que decía la verdad, y estaba el novio ahí, y el novio se sintió pues humillado? Y mira, tan humillado que terminó descuartizada. Exactamente. Y que terminó siendo la pobre mujer descuartizada. Mira a qué punto llega el ser humano, o hombre en este caso, tras la humillación pública, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hombres que van midiendo su valía personal en función de cuán aceptado es. Por eso es que no aceptan el rechazo, no aceptan el no, y no aceptan el abandono. Una chica de solo 19 años, Ruth Zaya, que además fue la primera invitada al programa inaugural en el momento de Beto Ortiz con el valor de la verdad. Ahora, los padres que tenemos hijos, que tienen hijos pequeños, ¿qué tendríamos que hacer sabiendo que en la vida nos van a decir mil veces no? O sea, digamos, no solo en las relaciones de pareja, sino en cualquier otra circunstancia, pero específicamente ahora estamos hablando de las relaciones de pareja. Que vamos a tener a lo largo de nuestra vida una pareja, dos, tres, cuatro, cinco, dependerá, y que una, dos, tres o cuatro de ellas en algún momento nos va a decir, bueno, esto ya no va, porque me cansé, me aburrí, no era lo que yo esperaba, tenía esta ilusión, pero resulta que en la práctica no fue, no sé, o conocí a otro chico que me parece, qué sé yo, más inteligente, más atractivo, en todo caso, lo que sea. Y cómo le preparo a mi hijo para decir, esto te puede ocurrir, como que te puede ocurrir que vas a tener una infección respiratoria, como te puede ocurrir que vas a tener un accidente de tránsito, y para esas cosas hay que ir más o menos preparando y tomando algunas medidas, no sé, de precaución. ¿Qué haría un padre para ir preparando a su hijo o a su hija también? Dos cosas fundamentales, Manuel. Uno, yo siempre digo que la familia, el hogar, es como el ensayo, como el ensayo de lo que ese niño va a ser adulto en la sociedad. O sea, el hogar termina en realidad siendo una especie de entrenamiento. Entonces, desde muy chiquitito, si mi hijo es muy pequeño, yo tengo que empezar a decirle, no, mamá, quiero que me compren esto. No, ya te puedo comprar. Y olvidarse de este argumento tan clásico, no, no tengo plata. No, es que no es que no tenga la plata, puedo tener el sol que requiero para comprarte eso que tú me pides. Pero no es el momento, no es el momento para hacer ese tipo de compra. Aprender a escuchar un no desde casa. Aprender a esperar también. Qué importante es el aprender a esperar. O sea, porque el aprender a esperar desde muy pequeño hace que el ser humano se vuelva más tolerante, ¿no? Que no se desespere y no piense que las cosas vienen rápido. Eso es por un lado si son pequeños. Ahora, cuando son grandes, hay algo que nos salta. El otro punto, que no educamos en los hogares y que es importantísimo hoy en día hacerlo. Educar en el amor. Educar para que nuestros hijos amen de forma saludable. Pensando que no siempre van a ser niños, van a ser adolescentes, van a ser jóvenes. Y se van a enamorar. Pero cómo yo educo en el amor a mi hijo. Pero para eso tengo que hacer una mirada hacia mí. Yo, como su madre, como su padre, ¿cómo estoy llevando mi relación de pareja? Ya sea, con su madre, su padre o con otra persona que tenga. Entonces, yo tengo que analizarme. Si yo quiero mostrarle a mis hijos una relación de pareja, que el amor no duele, no la estima, no te golpea, no es de pertenencia, entonces yo tengo que practicarlo conmigo. Y siempre, siempre estar en un diálogo acompañando a nuestros hijos. Correcto, correcto. Que se inserten los conceptos sanos de amor. Muy bien. Y una cosa final. Sin necesariamente aterrizar en el caso del chico de la Universidad de Lima. Pero hay muchísimos otros casos en donde al término de una relación o para no aceptar un no, hay este asunto que termina convirtiéndose en un chantaje. Me voy a hacer daño, me voy a cortar, me voy a matar, no me dejes. Entonces, ya exploramos un poco lo que puede haber en la mente de una persona que diga eso. Pero la otra persona, varón o mujer, ¿cómo tiene que reaccionar frente a esto? Si me dejas, me voy a matar. ¿Qué hay que hacer? Porque me imagino que también hay un asunto que puede generar una tremenda dependencia con un chantaje que se convierte casi en un verduguillo permanente en la yugular. Así es, así es. Y las personas que muchas veces despiertan esta dependencia, lo que tú mencionas, Manuel, son personas bastante sensibles, emotivas, y que tienen una creencia errónea del pobrecito me da pena. Son personas que fácilmente sienten pena. Eso. Entonces, y quieren salir con la capa del rescatador o la rescatadora a ayudar a la persona. Y pueden pasar años envueltos en esa situación de querer salvar, de querer cuidar, de que no se mate, que se no va a la... No, en esos casos lo primero que hay que hacer es buscar ayuda, hablarlo con alguien, con algún familiar o alguien cercano a esa persona que está de alguna u otra manera manipulando para que lo pueda o la pueda ayudar. Pero no podemos callarnos, no podemos permitir continuar en una relación en base de un chantaje, porque eso ya no es amor. Correcto. Doctora Cuevas, y usted, como siempre, muy gentil, gracias por respondernos y absorbernos estas dudas, y sobre todo orientar muchísimo a la gente, madres, padres, chicos, chicas, que estamos viviendo un problema muy, muy serio en el Perú de salud mental. Muy gentil, que tenga buen día.